Gracias, buenas tardes. Este mercado que se desarrolla en la parte céntrica del pueblo de Comendador, aquí en Elías Piña. Este viernes inició a reactivarse, pero las condiciones del tiempo impidió el éxito del mismo, según los comerciantes. Lloviendo que está y no nos dejamos aquí. ¿Y había mucha gente temprano? Había mucha gente, pero ya no hay nada, no han comprado nada tampoco. Desde muy temprano cientos de personas asistieron al lugar, pero se fueron marchando, mientras que algunos comerciantes, desafiando las lluvias, prefirieron esperar. Y hoy vino mucha gente y todavía hay mucha gente en el mercado, no podemos hablar mentiras. Porque si está lloviendo se nos moja la ropa, entonces tenemos que irnos, ¿qué vamos a hacer aquí en el mercado? Pero veo que vino mucha gente temprano. Pero vino mucha gente, pero no hay dinero, la gente es lo que está caminando, mirando, pero no hay con qué comprar, no hay dinero. Y aquí adentro no se vende, allá afuera sí. Más que las intermitentes precipitaciones, las brisas, fueron el móvil que aceleraron el despeje de esta arteria comercial. En Elías Piña, República Dominicana, Sandy Familia para el Grupo de Medios Telemicro. Buenas tardes. Para tu lugar.